¡Suscríbete al canal! 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 gestión nos tocó algo cosas buenas al menos no hay que ser malagradecidos y probamos este sin inyección a ver acá debo tener algunas cositas tucson ahí a ver qué pinta porque tengo para obedecer mucho mi gente acá a ver a ver a ver buscamos por acá probamos con a ver con este del black probamos 1.4 de slow me parece correcto analgas meadas a ver este macito 2.0 de slow probamos este un shanglón atributo pero la verdad que tengo así que vais a la miércoles votamos esto votamos esto estamos esto y esto se queda y la verdad que nos tocó otro set así la vigente la miércoles estamos proyectados a la bolsita de puntos de acá 200 punticos acá nos dieron 5 más la miércoles no me estoy llenando de puro ticket mi gente y ahora como no quiero repetirle con ese personaje vamos con el maguito que también te apoyo el maguito también te apoyo a mi gente miren este es el set him el de antigüedades que estoy hablando y vamos a comprar a ver a ver a ver a ver el maguito ojalá que nos dé la suerte cacaroto no tengo que poner acá tengo dos ahorrar pues mi gente hay que hacer la de castillo hay que ahorrar hasta acá me llegue el olor a la pobreza a ver tú que tú que tú que por acá porque pan aquí pan aquí pan aquí pan aquí pin par de guacha par de cabe unos han dado 50 puntitos de tanto gastar desgraciado y no nos van a dar es y bueno aunque casi no estamos quedando sin nada mi gente ojalá que nos toque re calle al menos uno tocó una basura maguito por favor dame la suerte una daniel re calle gente super core point otro set así clave pero de la dual is la miércoles ni chimba mi gente creo que la embajada uy me salió otro plot human monster ni chimba mi gente 70 punticos me salió otro set de la dual isa tengo un montón mi gente votamos tan core que no nos sirve ahorita votó la artina me voy a la miércoles a no no que estoy haciendo votando este inyección eres un grandísimo estúpido vamos a buscar acá cualquiera nueva vigente de este casquita curso nos tocó a ver este de acá que está pinta para bueno ese curso también de gracia y este de la golem core se podrá refinar creo no a ver vamos a ver si creo más cinco al menos a nalgas y este super core alto crema tuki 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 a capa que ping acá creo que tenía unas leyendas de acá donde están estos desgraciados a este lobel y lo voy a refinar tuki bomba y la verdad que me estoy llenando de puro zetas y la mi gente bien cuando se me dejan y vamos acá vamos a abrir esto tuki y ojalá que nos toque mi gente vamos con mister quito ojalá que raquen diga no mister quita hay que darles cositas que se merece como si estas cosas pasar y nos de una suerte maldita con mister quita a ver una también gente dijo y la joyería creo que la han bajado total uy no gente uy un collar arquina bien bien mil de recas otro collar arquina la miércoles vieron eso eso es ser bárbaro es decir el de las joyerías y este que el bloody necromancer es toda la mierda uy al menos nos salieron dos arquinas más dos arquinas nos salió este blotuman monster dos zetas y tlava nos salió de la tubaliz del este pero yo quería el el anillo al con gente la ra que eso lo estoy buscando por mis anillos también o casi que sea la verdad las cosas como son medio casi quedados y necesito al cons los anillos mi gente y nos salió eso la verdad mi gente no salió este 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 donde el del black a castell black y acá está de la dualis eso fue lo más rescatable que nos salió vamos a comprar lo último que quiero quedarme cero de recas y a ver los últimos cuatro uy nada mi gente a no no los ocho atrás acá tenía unos unos cuantos más a ver un mil de recasión salió nuevamente ojalá hubiera salido un algo cheto ahí y no sé para qué dan esas un cero verdad mi gente puro pura huevada no me dan ahí no se puede poner qué miércoles estoy haciendo gente qué estoy haciendo con mi vida eh este está bueno a ver uy 3% del if steel del chupasangra la miércoles está bueno este estaba pensando en extraerlo pero no sé mi gente miren este casquito de acá está chetado mi gente mira destitución de cel 15 más 4 abajo 18 armadura 8 hasta que lleve 3 ataque lejano 5 ataque básico 4 está bueno ese también ahora que abrimos otro no salió mira otro blotum en un monster y servirá o no servirá voy a probarlo otra vez otro día y mi gente de verdad que no me ha salido el quizás luego al finalizar casi por el último día puede ser que haya conseguido recash y le haga linda para buscarlos a ver si por última vez tengo suerte pero después de este video ya se vienen ya voy a refinar estos Z Azitlava y si me preguntan a los 1000 subs que voy a sortear voy a sortear 3 Azitlava 3 Azitlava un collar Arquina en primer lugar 4 cosas voy a sortear un collar Arquina 3 Azitlava cuando lleguemos a los 1000 subs este muchacho me llena de orgullo así que suerte ahí mi gente 3 Azitlava y un collar Arquina así que va a estar cheto mi gente y espero les haya gustado el videíto mi gente la verdad que hemos sacado cositas buenas quería el el bendito aunque sea me hubiera salido el anillo Alcons eso me quedé con ganas la verdad mi gente porque tengo el collar me salieron 3 Arquinas en total y miren esta cantidad de Zed que tengo y estos de acá creo que voy a tener que abrirlos para que no se me pierdan de la Archer los dos son de la Archer ya veo que personaje lo cambio y la verdad que mi gente muchísimas gracias por el aguante de los videíto que voy subiendo así que si les gustó este videíto no olviden dejar su buen like no olviden suscribirse mi gente y estoy planeando ya hacer un directico antes que termine este mes o en esta semana yo iba a aprender directo estos días pero esto del Rackion que se largó todo yo dije ya se va a morir el juego la verdad que apenas vi el video y justo hoy día lo arregló mi gente ayer subió el videíto hoy día lo arreglaron así que felicitaciones para Rackion esperamos la recompensa nada más para todos los Rackioneros así que conmigo será hasta el próximo videíto cuídense mucho abríguense y chau y chau y chau